¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en un nuevo capítulo de Planet Coaster con nuestro Christmas Land y vamos a... bueno, he cubierto por aquí las atracciones y demás ahora vamos a terminar esta zonilla de aquí y empezar por aquí para que la gente venga a las tiendas porque las tengo casi todas vacías, la verdad entonces, vamos a ver, ¿qué más podemos...? por aquí tienen que ser atracciones pequeñas todas entonces vamos a unir aquí porque no coge nada nuevo y no hay nada así de Navidad y vamos a ir poniendo lo que nos falta, básicamente, bueno, si carga vamos a poner este, que creo que no lo tenemos puesto vale, pues no, no vamos a poner este aquí no, pues tampoco vamos a poner este porque es muy grande así que el Rocktopus lo tenemos ah, pues ahora no lo sé ahora no lo sé vale, yo creo que no así que lo vamos a poner por aquí y si lo tenemos, pues me da igual, ahora ya queda así vamos a cambiarle el color primero porque eso no puede ser tal y el amarillo lo vamos a poner en azul clarito a ver vale, esto está entonces, vamos a... vale, presionada tiquitiquitiquiti esto antes de nada porque luego se me olvida carga completa y entonces vamos a meterle la entrada a la salida la... a ver le vamos a dar a abrir y ya está luego eso decoraremos pero en principio guay vale, tenemos que meter otro pequeño por aquí y... no sé cuál meteremos la verdad elixir ya está esta me parece demasiado grande el insanity creo que ya lo tenemos sky eyes este creo que no lo tenemos pues mira, vamos a meterlo por aquí lloraba y es demasiado grande jejeje correcto, demasiado grande que bien ah, pero aquí no me cago en la leche el scissor ya lo tenemos el este lo acabamos de poner este también lo tenemos el psicola este del monte león también lo tenemos no, el psicola no lo tenemos tenemos el magic thrill ahora ya no lo sé pues mira, vamos a poner el magic thrill no me jodas cago en la leche espérate pues entonces vamos a porque es que no me cabe nada tío ah, no es que me va a coger todo la mierda que lo parió joder y este tampoco como por nada pues vamos a seguir buscando a ver si hay atracciones más pequeñas este va a ser enorme el years of fear fijo ah bueno no es tan grande no es tan grande y podemos ponerlo aquí vale pues mira una que ya tenemos puesta y que vamos a poner la vale vale me conformo y ahora la salida por aquí así vale lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es cambiarle el color antes de nada este va a ser azul oscuro vale perfecto carga completa el dinero ocho pavos vale y abrimos y ahora lo que si vamos a hacer es meter una montaña rusa una o dos las que quepan por aquí luego a ver si encuentro algo para este huequecillo si no pues lo decoraremos de alguna manera básicamente si yo creo que dos bueno una grande o dos pequeñas pueden entrar básicamente vale voy a alisar un poquito más el terreno montaña rusas vamos a ir a montaña rusas vamos a poner esta que me tiene buena pinta la tizlock esta no es que esté ahí tal pero pero no está nada mal ahora lo complicado la entrada y la salida por fin he hecho la entrada y la salida por fin no me ha costado nada no me ha costado nada mi clavo en la leche bueno ahora habrá que probarla y que vaya bien claro porque si no me tiro de un puente de verdad un cuarto de hora casi para hacer la puta salida y entrada dios de verdad no la música mola música épica donde las haya la música y la música Dios mío Y seguimos subiendo Madre mía Bueno, se nota que ya empieza a tener mucha Mucha historia en el parque Que ya el renderizado va un poco Va un poco de aquella manera La imagen va ahí poco fluida Pero bueno, para hacernos una idea De cómo va la montaña Está bien Bueno, no estuvo mal No estuvo mal A ver, ahora cuando me dé para tal Ya la abro Y así que la gente empieza a venir para aquí Todo perfecto Todo en verde Perfecto Estupendísimo Y aquí podemos poner otra más ¡Oh! No me abras esto Me da igual Ahora mismo me da igual Le voy a ir a gestión Porque hay mucho que gestionar Ahora mismo de tiendas y demás Pero de momento Aquí quedamos Vale Tenemos este huequecillo Así que vamos a ver Si hay otra montaña rusa O una atracción de raíles Vamos a ver Qué atracciones de raíles tenemos Vale, pues Vamos mejor a montañas rusas Porque no veo Nada interesante en raíles Básicamente Pues esta no me suena De tenerla, eh Espérate 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 Porque habrá que bajarla Y ahora Volvemos a darle Y la moveremos Además es que está guay Porque es pequeñita Y cabe aquí O sea Sí señor Sí señor A ver Te estoy diciendo Que te muevas para aquí ¿Sabes? Y ahora Y la entrada Y la salida Me da miedo Tío Me da miedo Pero aquí veo La salida La entrada ¿Dónde estará la entrada? Por fin Después de no sé Cuánto tiempo Joder Me he quedado Medio ciega Ya De todo lo que tuve que hacer Vale Bueno Por fin Por fin Vamos a darle a probar A la montaña rusa Por favor Sí Y ahora va Y como no funciona Vamos Es que Me da algo Me da algo Me da algo Me da algo Gracias por ver el video. 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 Aquí podemos poner... Muy bien. ¿Qué hago en la leche? Vamos a ver... Mima. Y... 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 Tengo la entrada y la salida y la salida y ahora vamos a venir aquí y vamos a cambiar el color del rojo para un azul fuerte y del amarillo para un azulito. Vale. ¿Cuánto cuesta? 8,50. Vale. Carga completa. Aquí. Y... Abrir. ¿Cómo que muchos visitantes están atrapados en el parque? ¿Dónde? 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 Pero que quiero ir a ver ¿Dónde están atrapados en el puto parque? ¿Qué? ¿Pero y esta cantidad de gente? ¿Y aquí? ¡Dios! Esto parece una horda zombie tío. La gente está muy mal de la cabeza. Muy mal de la cabeza. Vale. Voy antes de nada, ya lo último, a mirar las tiendas que hay aquí, que hay que abrir o que hay que cerrar ¿Vale? Bueno no, que habrá que poner vendedores, básicamente. Aquí, aquí voy a tener todos y donde no voy a tener es en la principal. O sea, tengo en todas aquí. Y entonces tiene que ser en la central, donde no hay peña. Comprando, vamos. Pero esto estaba rotado. Esto tiene que tener gente. Entonces, ¿por qué dice? Bueno, mira, no me voy a romper más la cabeza ¿Vale? Esto queda así y ya está. Vale. Vamos a dejar aquí el capítulo por hoy y en el próximo capítulo terminaremos de decorar, ¿Terminaremos de poner cuatro o cinco montañas rusas más? ¿Cuatro o cinco? Sí, bueno. Cuatro o cinco montañas rusas más. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a like y suscribiros y nos vemos en el siguiente. Así que, ¡Besitos! Adiós. 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 Adiós.